Vecinos de la comuna de La Pintana no soportan más los malos olores y los focos de infección que se producen en el sitio Eriazo, ubicado frente a sus casas. Lugar utilizado por camiones de basura de otras comunas de Santiago y particulares como vertedero clandestino. Estamos cansados ya porque esto es la noche y lo queman, el humo se va a tomar los departamentos. Hay personas de la tercera edad más todavía con enfermedades y la cosa es decir no se haya que hacer. El olor del lugar y aparte que la gente viene en la noche tarde a botar la basura, entonces en el día nos botan en la noche. Entonces estamos cansados ya de estar en la basura. Están aburridos de esperar hace cuatro años que las autoridades les prometen soluciones, entre ellas la construcción de un gran parque de diversiones, pero estas nunca se concretan. En tanto, ellos son quienes siguen viviendo frente a un basural, soportando malos olores y preocupados por los potenciales focos de infección. Estamos un poco cansados del tema de la basura. Queremos que hoy día se realice un parque prometido que se solicitó hace cuatro años. Salió en un registro de noticias de la Nación que venía a un parque de la Serena por acá y hoy en día no se ha realizado. Sacar esta basura de aquí hay demasiadas infecciones, hay demasiados ratones y necesitamos que se realice un pulmón verde por todos los vehículos que hoy día pasan por la carretera, justo en la carretera. Y la gente que esté a cargo de toda esta situación que se haga cargo y venga ya a limpiar esta basura. No se han hecho áreas verdes, no se ha hecho nada. O sea aquí la persona que hicieron, el mob, todas las personas que están a cargo de acá que tenían que estar haciendo de aquí, hace cuatro años no hicieron nada. No lo hicieron antes tampoco. Y esta parte es tierra de nadie. O sea nosotros aquí vienen los políticos, hacen su pega, vienen a sacar su voto, les prometimos esto, les prometimos todo otro. Sí, en realidad los departamentos tienen problema estructural, no les sacan fotos. Entonces al final esto se transforma como el juguete para todos los políticos quienes para que al final nosotros se van y nosotros quedamos aquí enterrados. Las familias afectadas aseguran que hablaron con el municipio de La Pintana y con el alcalde Jaime Pavés, que les habría dicho que la municipalidad no tenía los recursos para limpiar el terreno y que estos le pertenecían al Serviu. La verdad que la municipalidad nos comenta que no tiene recursos para poder limpiar esta área porque somos una comuna de bajos recursos. y este terreno hoy día nos indica que es de Serviu. Y Serviu no se ha hecho cargo de la limpieza. Llevamos cuatro años aquí, lo que poco más nada se mantiene, en basura lo sacan los vecinos y el resto va quedando. Escombro, 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 otra vez escombro. Finalmente nadie se hace cargo del problema, uno que tiene a toda una comunidad molesta y que no descarta movilizarse para lograr de una vez por todas concretar alguna de las tantas soluciones que las autoridades les han prometido. Una que al menos les permita vivir de manera mucho más digna. Gracias.